Yeah Artes Marciales M.M.A. Round 1 Point Mis guantes los tengo listos para la batalla Es hora que comienza el primer round Soy un salla Descarta, derecha, me hace engaña Son agresivos, no pueden conmigo Tiran la toalla En el barrio se comenta que soy invencible Mi disciplina es magnética Indestructible M.M.A. representan El boxeo Sube A la esquina roja del boxeo El perdedor Del Gaviola Sube A la esquina roja del boxeo El perdedor Del Gaviola Yeah, yeah, yeah Canto Sando Canto Sando Canto Sando Siendo el Gaviola Sube al retorno Capetando 90 kilos Surrival Capetando 90 kilos Trilo Capetando 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 Baja ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ahora en el combate del boxeo tenemos ganado el técnico aquí en la delegación solicitamos solicitamos la vela especial a Carlos Gassor por el fin dinero que siempre está con nosotros en puntos solares yeah artes marciales M.M.A. round one point mis guantes los tengo listos para la batalla es hora que comienza el primer round soy un saiyah izquierda, derecha, drible en caña soy agresivo, no pueden conmigo tiran la togalla en el barrio se comenta que soy invencible mi disciplina es magnética y indestructible M.M.A. representa espíritu y sangre en chile y en los barrios hay guerreros somos un enjambre diversas técnicas de artes marciales golpes espectaculares que impactan tu rostro son mis cualidades fuerza y resistencia con tantas identidades eso no me importa los tumbo en el suelo venzo a mis rivales puños, victoria tantas peleas en mi trayectoria voy por el trofeo quiero hacer historia no me rindo tus competencias yo sé que te acobias te levantas y te caes te cerro y me odio y te cerro y me odio